Muchas felicidades por estos 75 años. Tecnidea los ha podido acompañar al menos en casi 40, donde nuestra experiencia ha sido realmente apasionante en cuanto a afrontar retos dentro del mundo de la seguridad vial y de todas las innovaciones y retos que se plantean en este sector. Espero que podáis estar otros 75 años más y Tecnidea al acompañaros. Muchas gracias.